¡Eh! ¡Guadus! ¡Guadus! ¡Mira, Papu! ¡Lo que se hace! ¡Mira! ¡Parkour! ¡Ahora quiero, Papu! ¡Mira, salto pájaro! ¡Ay, agüita sabrosona! ¡Hey, monito! ¿Qué tal? ¡Mira esto! ¡Te he traído un poco de comiditas sabrosona! ¿Quieres? ¿Qué? ¡Eh, sí! ¡Claro que quiero! ¡Pues toma! ¡Pues te la muerdo! ¡Por favor, ayúdame a subir! ¡No puedo! ¡Pesas mucho! ¡Huela a Papu! ¡Lo siento! ¡Oh, sí! ¡Preparaos! ¡Porque vais a ver mis habilidades de parkour! ¡Salto sensual! ¡Estoy oliendo comidita sabrosona! ¿Dónde puede estar? A ver, estará para... ¡Oh, qué daño! ¡Oh, comidita sí! ¡Ay, qué rica! ¡Oh, vaya! ¡Pero si es un monete gordete! ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres pipas de sabor erótico? Lo siento, Papu, pero no me gusta. ¡Oh, vale! ¡Mira, monete! ¡Te he traído otra cosita! ¡Cacahuetes sabrosones de la marca Pájaro! ¡Oh, eso sí me gustan! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ay, qué sabrosón! ¡Por favor, dejad de seguirme! ¡Oh, socorro! ¡Oh, Dios! ¡Menudo golpe! ¡Ha sido por vuestra culpa! ¡Me duele, pero me excita! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Por favor, iros! ¡Dejad de mirarme! ¡Oh, Dios! ¡Esto va a salir en Internet! ¡Oh, qué vergüenza! Da, 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 dale a like, da, 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 dale a like, suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh, sí! ¡Oh, Dios! ¡Tá, da, 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 da... Gracias.